Lectio Divina del Santo Evangelio de hoy, lunes 18 de marzo del 2024 Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, antes de iniciar la lectura orante del Evangelio que Dios nos regala en este día, pidamos la asistencia de su Espíritu Santo, diciendo Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconfortan los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los olivos, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés, nos manda en la ley a pedrear a esta mujer. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo, pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra, se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusados comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apreciados amigos, en este momento de meditación podemos resaltar los siguientes puntos y confrontarlos con nuestra vida. Primero, llevan a una mujer que ha sido sorprendida en adulterio ante Jesús, queriendo que dé la orden de apedrearla para luego acusarlo. Estos hombres aprovechan la ley de Moisés para buscar su caída. Cualquier respuesta les convendría, ya fuese positiva o negativa. Desconocían que la sabiduría de Jesús era infinita, y que siempre tenían la respuesta correcta para no caer en su trampa. Al contrario, con ella los llamaba a la reflexión. Hoy estamos llamados a ser prudentes, a evitar las reuniones que nos inciten a hablar de nuestros semejantes. No está bien condenar a los demás por sus faltas, cuando nosotros mismos no hemos sido un buen ejemplo de honorabilidad. Qué bonito sería que nosotros, en lugar de reírnos o criticar a nuestro hermano, señaláramos sus cualidades, resaltáramos todo lo bueno que han hecho o que tienen. Preguntémonos, ¿Estaré señalando a mis semejantes por sus errores cometidos? Segundo, Jesús viendo su insistencia le dice, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Los insta a reflexionar sobre sus propios actos. Cada uno debe sentirse libre de pecado, para tener el derecho de condenar a muerte a esta mujer. Pero empezando por los ancianos, uno a uno se fue retirando, y abandonaron la idea de apedrearla. Las palabras de Jesús los habían hecho comprender, que ninguno era digno de hacerlo. Es que cuando nos detenemos a mirar nuestros propios errores, nos damos cuenta que no somos nadie para juzgar las faltas ajenas. Aunque es fácil caer en este pecado, en el de juzgar y condenar a los demás. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado mal del hijo vicioso de la vecina, del señor que le es infiel a su esposa, de la mujer que daña un hogar, de los que hacen negocios ilícitos para enriquecerse? Pero es posible que nunca nos reunamos con otros, a hablar de nuestros propios defectos y pecados. Aprovechemos esta cuaresma, para confesarnos y acercarnos a Dios. Preguntémonos, ¿con qué frecuencia analizo mi interior, y reflexiono sobre mis faltas? Como último punto, Jesús queda solo con la mujer adultera. Ninguno la condenó, y ella estaba junto a él, esperando su juicio. Por alguna razón, sentía la necesidad de que Jesús la viera, y perdonara su pecado. Muy seguramente había escuchado sus grandes obras, y en el fondo de su corazón, sabía que era su salvador. Jesús finalmente le da la absolución. Le dice que él tampoco la condena, que se vaya y no vuelva a pecar. Esta mujer debió sentir un gran alivio. No solo se había salvado de morir apedreada, había obtenido del Hijo de Dios el perdón de sus pecados. Una nueva vida la esperaba, una donde la misericordia y el amor de Cristo reina sobre todo lo creado. Es posible que nosotros también hayamos pecado de infidelidad, que le hayamos fallado a nuestro Dios, desobedeciendo sus mandamientos, odiando a nuestro semejante. Como seres humanos, tenemos debilidad por lo fácil, por lo mundano, y pecamos una y otra vez. Y ahí está Cristo, siempre dispuesto a perdonar. No nos condena, nos alienta a volver a pecar, nos da nuevas oportunidades para cambiar y ser mejores católicos. Finalmente preguntémonos, ¿considero que no he sido fiel a las enseñanzas de Cristo? Oremos. Padre Santo, me reconozco pecador, sé que no merezco todas las oportunidades que me das para redimirme, y te agradezco profundamente por hacerlo, por brindarme tu misericordia, por acogerme cada vez que fracaso, por amarme tal cual como soy. Te ruego Señor, que me des la fuerza para no volver a pecar, para seguir fiel a tus enseñanzas y permanecer en las buenas obras. Te lo pido por los méritos infinitos de la sagrada vida, pasión y muerte de tu Hijo Santísimo Jesucristo, nuestro Señor. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor en mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transformame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Hermanos, en este momento de la contemplación, escuchemos en silencio la voz de Dios en nuestro interior. Contemplar es abrir nuestro corazón y dejar que Dios obre. Dejémonos interpelar, consolar, conmover por la palabra de este día. En este último momento, estamos invitados a configurar nuestra vida con la persona de Cristo, a comprometernos a tomar las decisiones necesarias para vivir en sintonía con la palabra divina orada en este día. Mi compromiso para hoy es hablar siempre bien de los demás, evitar aquellas personas que quieran señalar los pecados de los otros. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu evangelio. Ilumínanos, protégenos y bendícenos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir este preciado tiempo de oración con nosotros. Suplicamos a Dios que todas sus intenciones sean atendidas y sus vidas renovadas por la palabra divina. Recuerda apoyarnos comentando, dándome gusta y en especial compartiendo este video con tus contactos. Así podremos llegar a aquellas personas que más lo necesiten. Que tengas un lunes lleno de bendiciones. Te saluda tu hermano Daniel de tu canal Madre del Rosario.